Por cierto, aquí, si nos fijamos bien, hay alguien. Justamente aquí, donde está el túnel de Fede Piggy Bunny. Si aumentamos el brillo, aumentamos la claridad, aún más el brillo. Aquí se ve, gente. Fijaros quién se ve aquí dentro. Y que para la gente, aquí estamos en un nuevo vídeo hoy. Vamos a ver 65 cosas que no has visto del último vídeo de Fede Piggy Bunny. Las Virgo Limpiadas con la Bez y Banda. Hay cositas que no se han visto. Algunas imágenes. Se ve a alguien, por ejemplo, en el túnel de Fede Piggy Bunny, en el sótano. Vamos a ver el vídeo de Ale Viral y de Bez. Hoy vas a ver 50 cosas que no viste de la verga olimpiada. Has dicho verga olimpiada, no virgo. Has dicho verga. Que no viste de la verga olimpiada. A ver. Bueno, no voy a decir nada al respecto. De Fede Piggy Bunny 2024. Trampo de algunos participantes. Caídas muy chistosas. Tan, pero tan chistosa que vale la pena mirar. Y otras cosas bastante extrañas. Vale, vale, vale. Vamos a verlo. En este vídeo y empecemos con esto. En el minuto 1 con 44 segundos van a ver la respuesta más inteligente y astuta que se ha visto en todo el mundo. A ver. Lucas, ¿cuál es tu táctica? Es jalar la cuerda y luego soltarla. ¡Qué no es! A ver, en verdad es buena táctica. O sea, es lo que tienes que hacer, ¿no? Es bueno. En el minuto 3 con 58 segundos van a ver el momento exacto donde Fede Piggy Bunny le pega con la flecha a uno de los camarógrafos. A ver. ¡No! ¡No! Quise demostrar que el juez sabe disparar y le terminé pegando en la cabeza. A ver, porque Fede Piggy Bunny tiene instinto asesino. Automáticamente sabía que iba a rebotar la flecha y que le iba a dar al de la cámara. Entonces ha ido ahí. A uno de nuestros filmadores. ¡Qué vergüenza! En el minuto 4 con 27 segundos, quiero que todo el mundo en los comentarios opinen sobre esta celebración de Ian y Carlitos. A ver. La verdad que la celebración es... ¿Vale? Lo que nadie se ha dado cuenta es de la celebración es lo que le hace Luquitas a Ian. Fíjate. ¡Pimba! ¿Qué hace Luquitas? Bueno. En esta parte del video, espero que la madre de Yankee lo vea. Literalmente han dejado lo que Fede Piggy Bunny ha dicho. Solo miren esto y al final creen un chipeo, por favor. Aquí practican, aquí se van a la sonpea. ¡Yankee! ¡Ay no! ¡Me da mucho miedo! Ahora, cuando tú quieras. ¡Halo por tu mamá! Digo... ¿Qué? Porque hay mucha broma, ¿no? La gente que conoce a Fede Piggy Bunny desde hace tiempo siempre ha tenido la broma porque la madre de Yankee es muy joven, entonces como que Fede está ahí. Incluso tiene un video de pasando 24 horas con su madre, con la madre de Yankee. En el 107 con 45 segundos, Carlitos hace un clavón casi perfecto. Vale, digo yo, ¿qué ha pasado? Que con la música se ha ido, ¿no? Era algo muy curioso y es que esta chica no deja de verle. ¿Quién es esa chica? ¡Eh! ¿Cómo se ríe? ¡Eh! ¡Eh! ¿Carlitos? ¿Carlitos? ¿Quién es esa chica? ¡Ay, qué lindo! En el minuto 8 con 29 segundos, vemos la escena épica de todo el video y no se discute con nadie. Tengo que reemplazar a Yankee. ¿Pero en serio? Es que nunca se había visto antes. ¿Cómo? Tengo ayuda del público. Así es. Voy a tirarme. En esta parte del video, en el minuto 9 con 35, vemos que Fede Villavani se equivoca en la tabla de calificaciones, ya que él dice que Carlitos y Lucas empatan con Guarura, pero Carlitos es el que más punto tiene. Bueno, habrá sido un fallo. Un fallito lo tiene cualquiera. O sea, que ha hecho trampa, entonces. En el minuto 10 con 34 segundos, ya no dejan ni siquiera a Lucas expresarse. Ese lo dedico a mi gato y a mi otro 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 gato. ¡Múrate, güey! Luego, segundos más tarde, se confirma que es otaku y es que miren cómo corre. ¿Qué pasa? Corre como Naruto. Prueba. A ver, yo también te voy a decir una cosa. Yo de chico siempre corría con modo Naruto. Bueno, es que tengo tatuado aquí a Naruto. ¡Mira! ¡Esto es un tatuaje de Naruto! ¡Te tengo tatuado en mi piel! ¡Naruto forever! A ver, yo espero que nadie se dedique de la vecibanda a jugar al baloncesto porque es que no daba ni una canasta, ¿eh? O sea, que la mamá de Yankee cuando vea eso se va a volver loca. A ver, ¿qué dice la madre de Yankee? No sé qué está pasando, son todos muy malos. No me defraudes, hijo. Hijo, literalmente. Ah, o sea, la celebración. En el minuto 11 con 47 segundos vemos que Luquitas tiene algo muy irritado en la garganta o no sé qué es eso, pero se ve que duele muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo la piel muy sensible, entonces yo cuando estoy nervioso, cuando estoy esperando, yo me arrasco aquí. Entonces a lo mejor le ha podido pasar eso. Y en el minuto 12 con 42 segundos, el mismo Luquitas nos demuestra que perseverar te lleva a la victoria. Ahora sí, chicos. A ver, Luquitas, muy bien. En el minuto 13 con 22 segundos vemos una toma del dron que nos permite ver cómo está la entrada del búnker del patio de Fedev y Giovanni. Es una lucha. ¿Es la entrada del búnker? No sé si es la entrada del búnker o que directamente ahí había algo, ¿no? En plan, parece como una caja. Dios, estaría guapísimo que esa fuese la entrada del búnker, ¿eh? Puede ser que Fedev y Giovanni está en el ojo del huracán y por eso hay tanta paz, pero cuando el ojo pasa ahí es donde todo se complica. ¡Corona! ¡No, la p***! En el minuto 14 con 38 segundos vemos una parte muy polémica ya que se nota literalmente, se ve que Luquitas ni siquiera llega a topar la otra parte de la piscina y se devuelve. ¡Se pasó la danza! ¿Eh? ¡Hostia, Luquitas! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! Ah, pero miren, aparece la misma chica que estaba viendo Carlitos hace un momento. ¡Lol! Like si lo viste. Bueno, porque a lo mejor esa chica de seguridad está ahí, tiene que estar. En esta parte del video, en el minuto 16 con 23, nomina la risa como la más chistosa de todo el video. ¿Es buena? En el minuto 21 con 10 segundos vemos una caída demasiado chistosa. A ver, a ver la caída. Es que es lo que voy a poner en este video. ¡Round 1, acción! Tira adelante la shanky. No me da cuenta de la caída. ¡Qué peor chico! No, se me ha... Que por cierto, Ian es el típico amigo que si te caes y te rompes toda la madre, se ríe primero y luego te... Ian tiene que ser el típico amigo que haces algo y se empieza a reír de ti, pero... ¡Chico! Me encanta. ¡Perea! ¡Hale sexo Chávez! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vamos, escucho Chávez! ¡No! En el minuto 21 con 31 segundos vemos algo muy extraño dentro del gimnasio de los chicos. A ver. O sea, ¿qué es esto? Se parece mucho a algo. Bueno, realmente tiene la figura como de un humano, una persona que está ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Ocho? ¿En el baño? O sea, en el gimnasio. 21 con 40 segundos se puede... Pero en el gimnasio no había nada, ¿no? O sea, dices esto. Esto que se ve ahí, pero ahí yo no veo nada, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9... En el minuto 21 con 40 segundos se puede ver el camarógrafo que estoy muy seguro que es el que Fede le pegó con la flecha esa. No tengo pruebas ni tampoco duda. ¿Vale? En el minuto 21 con 53 segundos mis ojos... A ver, a ver, a ver. Esta es la sombra del árbol, ¿no? ¿La sombra del árbol? A ver si es el tronco en el que están grabando. A ver, ¿vamos a ver el vídeo de Bearo? ¿O la pared le han metido tantos leñazos? ¡Soy menor! Eso me ha hecho mucha gracia. Lucas tiene las mejores frases. Soy un burro y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Minuto 1 con 54 segundos. El hombre más inteligente del mundo. Lucas, ¿cuál es tu táctica? Jalar la cuerda y luego soltarla. Por cierto, aquí, si nos fijamos bien, hay alguien. Justamente aquí, donde está el túnel de Fede Pigwane. Lo he metido en el programa de edición de fotografía y lo que vamos a hacer es coger esta parte y vamos a aumentarle el brillo para que veáis lo que hay aquí dentro. Porque sí, se ve que hay aquí alguien dentro, Dios mío. Si aumentamos el brillo, aumentamos la claridad. Aún más el brillo. Aquí se ve, gente. Fijaros quién se ve aquí dentro. Se ve como una sombra muy rara. Si la sombra aumentamos el brillo y quitamos ciertos parámetros. ¿Quién es esta persona? Si cogemos a esta persona y le hacemos zoom... ¡Oh, no! ¡Soy yo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. ¡Suscríbete!